Gracias por ver el video Oh, se puede despertar, no, 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 siempre es así No había olvidado Oh, no, no está Ah, se fue Se me presionó, crece ¿Qué pasa? ¿Están pidiendo? ¿Entró bien? Ah no, es el Ministerio de Trabajo ¿Por qué pasé Juancar? ¿Para nada? ¿Le puedo botar ese busco gente para mi disparo? ¿Qué pasa? ¿Le quería botar? No, pero que me confirme en esta acción No, no eres el Tampen ¡Au! ¡Au! Bueno, este... ¡Cosme Fressler! Alguien entró, eh ¡Ah! ¡Oh! ¡Montalo al antisocial! ¡Sí! ¡Montalo! ¡Montalo, montalo! ¡Ya le di que era bien! ¡Ah! Pero ese es el DUNK, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso esluorito fuerte beaucoup! Con vestidor 2 A ver, MENTRA, te estás viendo todo esto y te lo puedes mostrar! ¡Venga, ya va, tiró la cara! Ah, verdad, te están guayando ¡Uy! ¿Por qué? ¡No te creo! Qué loco, ¿no? ¡Va, master, bota el balón! ¡Se salen! Tío, no tienes ni puta idea de cómo disparar Ay, qué loco, ¿no? ¡Cuidado, estupe! ¡Recarga! ¡La venta ya! ¡Causen, rollo! ¡Oye, te estás haciendo una! ¡Oye, me estoy lajeando, creo! Ay, no me jodas, creo que me estoy lajeando ¡Oye, cambié la posición de mi móvil, ¿no? ¡No! ¡Ayuda! 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 Un servidor no puede continuar más, pero el puente queda a poca distancia. Gracias, Virgil. Cuídate, hermano. ¡Tened cuidado, amigos! ¡Nos vemos, Virgil! ¡Bien, chicos! ¡Vamos a ese puente! ¡Vamos a ver! ¿Qué tiene esa bomba? Por acá se ve, ¿no? ¡No veo! ¡Vuelan a vienen! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Esto dice! ¡Se permite el uso de fuerza alegría! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Esto dice! ¡Estoy... 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 ¡Estoy inestable! ¡Esto dice! ¡Roy! ¡Esto dice! No, 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 no... ¡Esto dice! ¡Pero que te queda bien! ¿Y a dónde se los hace? Bueno, yo le voy a comentar a Iván Estoy por el carro creo, ¿no? Recuché, los que no están vomitados, pues Juan, escuché, son Juan Trang Preparados, hay un tank Genial ¡No es que no os caiga! ¡Hay de un carro! ¡Esífico! ¡Disparadle, disparadle! ¡Jabeos, jabeos! ¡Leonete por cromos! Así se hace, con Stila. Tengo jugando con Tincor, ah. Tengo jugando bastante un poco de Crencha, eh. Voy a cargar. Sí. Cárrafo ataque. Cargando. Espabila. Espabila. Cáter en Rosel. Cáter en Rosel. Respite. No, no, no. No se me di cuenta. No. Tenemos algo que vale. Es una metrallita. No disparéis al coche. Muy bien. Refugio. ¡Vamos! ¡Cóquen! ¡Cóquen! ¡Eh! ¡Déjate! ¡Sí, nena! ¡Sí, nena! Estoy esperando su... Ah, ya te voy a poner alguna más. No. Sí, nos edificios. Y nos reunimos. Oye, salieron, o no? No, no estamos en el栽. Cargando. A los blindados, dale, dale. Oigo a un smoker. Voy a cargar. No hay nadie que acarga. Estoy cargando. ¡Caraga! ¡Caraga! ¡Me voy a un botón! ¡Me voy a cargar! 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 ¡Cargando! Tenéis que rodearlos para matarlos. ¡Me estás dando a mí, no! ¡Cargando! ¡Voy a cargar! ¡Aceptos! Dale, dale, pero ya lo voy a hacer, nada. No te voy a dar nada, dale. ¡Cargas! ¿Qué me va a contar? ¿Qué la crees? Tiene mucha cuidado ya Me gocinada Me gocinada Perseguin de estos podridos A ver como me llevo el culo Área restringida No lo necesitan El castillo va a tomar las píldoras Sorprendentemente bien Més de margen ¡Eh, id a apagar la alarma! ¡Ay que apagar la alarma! ¡Déjate! Sequitó no se quinta Estamos en la esquina ¡Qué tazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Que no lo voy a levantar! ¡Suscríbete al canal! 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 La fuéa La fuéa ¿Listos chicos? Oh, salieron ese masco ¡Escanme! ¡Escanme! ¡Se perecha ya! ¡Au! ¡Se perecha ya! ¡Se perecha ya! ¡Suscríbete! ¡Casi perecha ya! ¡Muy bien! Recarga ¡Botiqui chiquillos! Atajemos por este parque Es serio Entonces se cago ¿Qué server es ese? De un peruano ese Pero a mí también me está dando un punto de laje Muy bien, pero es que está solo ¡Au! ¡Bolo! ¡Qué bueno! Ya está A lo mejor ya lo voy a hacer ¿Por qué ratas me la caí la una que tiene más? No te muevas Coño, deja de quejarte y te curaré ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! Me empeoró a este pein Y déjame eso pues ¡Aquí! ¡No se nos salen! ¡No se ha perdido! ¡Oye! ¡Alección! ¡Cuidado! ¡Bien con paz! ¡True edad! ¡True edad! ¡Bien con paz! Eeeh Parece que hay que matar a la gente por ahí Eeeh Hacerlo y yo les cierro en vida No voy a restituir Uy, ya Hey, as soon as the door opens Run Run Al fondo la mano Acá al fondo, acá al fondo Ya, ya al fondo, al fondo, al fondo ¿Por qué no llega más? Oye, apagarlo, apagarlo 8 Dban Ay que suave No, no... ¡Vamos! Jijij A lo cima ¡Vamos! Pulsivo Pero el negro, el negro puede ser ahí, se muere el negro Se muere el negro Necesito que alguien me eche una mano, un segundo Me duerme, me duerme, me duerme, me duerme, me duerme, y se pate No, me duerme, me duerme ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fuega! ¡Fuega! Están negras por fragueras, la caguera En vez de limpiar me siguió Miyoki, ¿no? ¡Fragueras! ¿Qué es eso? ¿Qué han metido ya? ¿Cómo están? ¿Qué han dicho? Mira pues esos botón no planté esto O sea... No, pero estás grabando... no, no estás grabando, ¿no? La puta madre El editor valiente Nomás hay que dar en un micro ¿Cómo? Dios, esto no tiene buena pinta Parece controlado por el ejército Sí, tienes razón No dispares Chaval, deja ya de aficitarme con eso No me disparéis Ah, no, no han atacado a mí No, no No, no han atacado a mí Buen tiro, chaval Hola, hola ¿Qué se corta aún? No, no he quedado ¡Cuidado! ¡Opa! 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 pero que no lo puedo he hecho ah bueno igual, no entra nadie en el otro ahora se lo corto a gremio gracias No puedo solo, echadme un cable Seguramente todo ha subido, yo también he tenido alto volumen, pero lo bajé Al 40%, 30% te ves debajo No, es peor que nada, no es copyright creo que es cuando tienes anuncios